Bueno, buenas tardes, estamos acá con Don Oscar Bonilla, productor de aguacate, con asociado en café, en la zona de Llano Bonito, León Cortés. Don Oscar, bueno, primero agradecerle. Lo otro que queríamos que usted nos comentara era cuál ha sido su experiencia, bueno, hace cuánto es productor de aguacate principalmente. ¿Y cuál ha sido su experiencia con la línea? Usa bastantes productos, coméntenos ustedes. ¿Qué ha visto usted con el uso de la línea Agritecno? Bueno, para mí ha sido un cambio muy excelente. Hace tres años que comencé con la línea Agritecno, con un control preventivo en plagas y enfermedades que van muy bien de la mano, nutrición importantísima. El complemento ya con el tecamín, calcioboro, el zinc, el magnesio, el potasio, todo, la línea la he usado. Y lo que he logrado es excelente fruta sana, la forma perada que se necesita para el mercado y sobre todo constante lo que he logrado es un equilibrio. Digamos, el árbol siempre me han mantenido el follaje. El árbol en todo momento tiene follaje y eso es el éxito que yo he tenido con los productos de Agritecno. Ya yo tengo tres años y estoy muy contento. Me ha dado excelentes resultados y de momento estoy muy contento. Está muy contento. Bueno, eso es excelente. Don Oscar, parte de los productos que utiliza, Fultito, Potasio, Control 5PK, Control 5Cobre, Tecamin Bricks, Tecamin Max, la línea Tecnoquel, prácticamente todo, ¿verdad? Siempre buscando el momento indicado para hacer las aplicaciones, el requerimiento, digamos, en qué momento hay que aplicar el zinc que necesito después de la, antes de la floración, después de la floración, el control de, digamos, en cuaje o preparación también lo que es los, este, calcioboro, el frix, el potasio. Sí, y en estas épocas de mucha lluvia, poca, poca hora, sol, el magnesio para la fotosíntese del árbol es importantísimo y excelentes resultados. Bueno, excelente. Le agradecemos mucho, este, y pues compartirnos su experiencia con la línea y sobre todo, y eso, ¿verdad? Siempre la, digamos, la experiencia que ustedes tienen conjugada con la tecnología, en este caso de los biostimulantes, y que nos den el resultado que buscamos y mantenernos en el mercado con la mejor calidad, como ahora lo vimos con estas cosechas, la sanidad excelente, la producción, no se puede pedir más, y entonces agradecerle más bien compartirnos eso. No, con muchísimo gusto, siempre, siempre anuente a compartir lo que, lo que uno le da el resultado, yo lo recomiendo a, así, a ciencia cierta, a boca abierta, como decimos, a cualquier productor que, que lo pueden, lo, que no los estoy engañando, no lo estoy diciendo porque vos estás acá y que te trabajas para esa empresa, en realidad, los resultados se ven, y, y, entonces, no hay, no hay engaño, no hay paquete, no hay paquete, sí. Muchísimas gracias.